muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo otro vídeo de wolfstein vamos a darle matraquita vamos a reventar el juego quedarán creo que tres o cuatro vídeos como mucho vale contando este y vamos a hacer otras cositas así que vamos al lío vamos a por él el tercer hermano vale vamos a vamos 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 a hacer la misión del tirón vale espero que no me maten vale porque también el nivel que tenemos es bueno pero depende los niveles de los diferentes enemigos hay un tipo de habilidad que deberíamos de haber conseguido antes y es que al conseguir al nivel 20 creo que es y con seis con seis aperturas de habilidades o con seis niveles de habilidades podemos coger todas las armas torchas y hacerla nuestra en nuestro inventario vale así que en esta misión no creo que vayamos a subir seis niveles sería la leche pero si subiéramos seis niveles lo que vamos a hacer es guardar todos los puntos de niveles para conseguir y comprar esa habilidad vale veremos a ver si no si nos da vamos al lío vale vamos a lutearlo todo aquí hay luz vale estamos estamos bastante luteado todo bien aquí bien aquí perfecto vale pues vamos al lío vamos del tirón a fuego vamos a fuego vamos a fuego ahora se ha reventado que nos van a estar destrozando loco si acabamos de aparecer vengan para acá anda hermana vale esto ya lo tenemos completo vale esto por aquí estamos ya en la entrada no yes esta es la entrada vale otro menos una vez que le quitemos el casco creo que podemos hacerle mele muy buena compañero disparando no olvidéis no olvidéis chavales adquirir las misiones diarias vale porque así por lo menos ganáis diferentes habilidades y podéis subir un poquito más vale está ahí arriba vale vale por aquí por aquí veo algo pero tiene que ser allí arriba sube loco vamos a ver vamos a limpiar esto aquí arriba han bajado todos ok what the hell vale uno menos vale este ya está lista vale tiene toda la pinta de que aquí arriba otra vez me están disparando atrás vámonos para adelante vamos a dejarnos ya de vamos a dejarnos de seguir atrás ya que lo único que nos van a dar es un momento esto se puede romper creo que sí ¿por qué me la mata tío? a ver ¿quieres subir ya loco? a ver si mi hermana quiere subir ya y dejarse de rollo no vuelve no sube para arriba loco que no puedo estar detrás tuya aquí yo what the hell no tío no vale vale está todo listo todo cogido vamos a terminar de lootearlo todo esperando petición de código vale quítate del medio solicita el código 5381 vale perfecto esto bien vamos a abrir puerta por tenerla abierta por si por si nos sirviera para habilitar algún tipo de vale intrusa otro otro freito yo de puta que susto no me ha dado un susto grande 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 pero si me ha pegado vamos a pasar de esa misión y vamos a ir directamente a hermanos 3 vale no veo nada vale vale se ha rayado pues eso vamos a vamos a darle vamos a darle matraca a eso es que el compañero no es lo mismo jugarlo con un amigo de verdad vale con un amigo real con una máquina que tiene inteligencia artificial yo no he querido jugar con nadie online extranjero es decir que no quiera que no conozca porque no quería que fuera una locura entonces lo juego con mi bueno lo juego lo juego con la máquina vale con la inteligencia artificial porque no lo coge tío dos horas para coger esas monedas todo lo que se pueda aligerar se aligera vale vamos a dejarnos ya de gastar munición tontamente habrá que gastar pero habrá que gastar pero que sea la menor posible vale no sé por qué se dejan monedas ahí encima en plan como si hubieran estado jugando el poker clandestinamente ¿sabes? hay gente atrás vale no parece que no hay nadie pero es que mi hermana ha pasado de mí y se ha puesto ahí a hacer la girula vale no sé para qué camino vamos vale nos ha servido para lutear todo esto pero ¿dónde cojones está hermano 3 tío? hemos entrado por aquí ¿no? ya lo entiendo ya lo entiendo lo que os expliqué lo que os expliqué no el mapa el mapa no está lo suficientemente claro es decir cuando tú vas deambulando por el mundo no sabes bien dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir eso está mal y luego lo que os decía me parece mucho al raje 2 porque es bastante entre comillas de ir a un sitio y reventar todo ¿vale? ha perdido un poco la linealidad por llamarlo así pero joder tío le falta mejorar un poquito el cómo ir y a dónde ir y de qué manera porque la verdad que pierde un poco pierde un poco el rollo abriendo puertas cargando te vas a otro sitio ahora ese sitio no es tan mal indicado y ahora otra vez a cargar vamos a ver y si puede haber nazis pero ¿dónde? ¿dónde está tío? ¿dónde está eso loco? vaya shit está fatal indicado tío vaya mierda he indicado como el culo tío de verdad vale ¿veis? desafío completado me dan 75 monedas y quizás vale una caja que eso también es otro desafío que hay que conseguir ¿vale? portada vale ya vienen vamos a ver ¿por qué? ¿por qué me está? ¿por qué no va? ¿por qué no va eso bien tío? what the fuck vale vale arriba vamos a acabar con ese drone vamos a reventar a este vale mata moscas habrá que matar un número X de drone vale vale eh ahí hay monedas dame monedas dame cosas pero ¿cómo hay tanta ¿cómo hay tanto tío? what the hell vale ese está listo de papeles fuera 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 eso vale 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 por aquí por aquí hemos reventado uno vale que tiene que ser este que es poco vale 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 los drones primero porque nos revientan poco a poco uno más a ver a ver si no me matan a mí vale esa reventada te voy a reventar ya vale ¿eso qué es? uh pero tarda muchísimo tío brutal loco ahí lo lleva fenómeno ah no ¿no muere? ok sí tiene que morir hombre ya te digo yo que tiene que morir como sé vamos a lootear esto looteamos aquí también todo looteado a muerte estaría bien llegar a la máquina enigma el problema es ¿dónde está la máquina enigma? ¿estaría lejos? está 70 voy a ir voy a ir porque si me dan un punto de habilidad un punto de habilidad es un punto de habilidad vale estas cajas hay que romperlas cajas de salud por aquí no vamos a poder ¿no? vale por aquí ¿esto podríamos romperlo? no vale voy a ver si podría coger la máquina enigma esa vale vale perfecto pues no me ha dado nada me ha dado punto pensaba que me daban algún punto de habilidad en concreto pero no solo da experiencia ¿vale? así que vámonos al lío ahora sí vamos a entrar ya en el hermano 3 ya no hay tu tía a ver cómo se entra mira ahí hay otra caja esa caja también tenemos que abrirla ahora porque es una misión que hemos activado ¿vale? no sé cuántas tenemos que romper pero no sé si a lo mejor son 5 no lo tengo ni idea vamos Jess ayúdame vámonos a ver si hace algo ¿vale? porque se bloquea cuando se bloquea el centro de investigación y desarrollo de los nazis en París el general Lothar Brand levantó esta torre hace 9 años fue destruida justo hace una semana con la ayuda de un ciberpiloto un robot nazi hackeado que puede controlar a otros robots María lo está reparando ahora mismo y quizá vuelva a resultarnos útil algún día algún día ahora ya estamos dentro de hermano 3 ¿vale? ahora no hay vuelta atrás ¿vale? si morimos las 3 vidas si gastamos las 3 vidas vamos al lobby así que vamos a dejarnos de rollo vamos a ir bien vamos a ir rápido y bien pero con calma ¿vale? y si veis que hay algún corte pues es que he tenido que reiniciar de nuevo porque me ha reventado pero espero que no espero que le hagamos del tirón ¿vale? espero que le hagamos del tirón chicas hermano 3 está en mal estado pero veo que el ordenador aparece y desaparece de la red eléctrica de París supongo que lo guardan en algún lugar del sótano atravesad los escombros y encontrad la forma de acceder al interior de la torre gracias David vale 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 he quitado la lámpara oh dale que probabilidad hay de darle es increíble tío que probabilidad hay de darle a la a la a la farola tío pues yo le doy vale que tiene muy poca munición tío para otro código no sé para qué era este código pero ahí está vale ahí hay un vale ahí hay un metro que voy a desbloquearlo está el metro primero bloqueado vale metro desbloqueado y ahora sí nos vamos ya para adentro a ver pesado ya está bien hijo vale reventando la boca a jarro vale ese tiene que estar listo ya vale perfecto reventado eso 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 esto lo cogemos esto por aquí ya nos vamos para abajo por allí no hay nada no aquí tampoco vale mucho jaleo vamos a ver que nos encontramos por aquí así de a gusto compadre así de a gusto así así de a gusto entrar aquí vale ese ha reventado también vienen más ahí me está reventando por atrás y mi compañera vale voy a subir un poco al high ground vale lo que se está quedando lo que se está quedando pillado no es la captura adornada lo que se está quedando pillado es el juego supuestamente bajada de fps no sé por qué por el propio juego vale esto por aquí ya podemos entrar a ver si ahora en la siguiente fase de carga se le quita esa bajada de framers y no tendré que apagar y encender de nuevo porque es la primera vez que le pasa el juego y no es lógico abriendo la puerta vámonos hermana venga aquí tiene pinta de que son más duro vale perfecto esto por aquí todo trincado no sé si coger al armatocha vamos para dentro vale recarga eso me llevo esto por si hiciera falta y nos encontramos aquí a ver compañero me revientas vale vale se está listo ya vale este fuera este fuera vámonos para arriba what espérame espérame vale ahí te quedas ahí te llevan los cohetes pues te compadre comandante lo siento hijo de puta estoy reventando la cabeza pero es que no es compensa no 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 es ni no es comprensible tío la de hostia que tiene que pegar a pesar de tener el arma mejorada eh vale ese listo de papeles seguimos subiendo vale perfecto aquí hay cosas que no me interesan seguimos subiendo esta habilidad de personaje vamos a ver cuántas tenemos vale tres eh la habilidad que os comenté antes es esta vale que vale seis por lo tanto tenemos que subir tres niveles más vamos a cuál es la escopeta tío vale nivel de dominio nivel de arma 2 nivel de arma 1 no sé la diferencia vamos a cambiar vamos a ver vale hay diferentes ya niveles vamos a probar eh tiempo estándar tiempo estándar eh cañón tusteno culata cargador cargador disparo rápido vamos a ver venga va vamos a ver si ahora con estas dos armas vamos un poquito más sobrados aquí nos están dando muchísimas cosas cuando en una zona de esta te dan muchas cosas tú digas miedo miedo me da vale aquí también hay salud aquí también hay cosas vale aquí hay cosas aquí tenemos ya la vida esto no necesitamos nada pero realmente vamos a ver porque es muy raro que en un lado puede que haya por aquí algún coleccionable perdido vale una caja perfecto pues venga vámonos adelante no hace falta mucho dinero lo ideal sería hacer algunas misiones secundarias para ir looteándote y subiéndote de nivel y tal que si no lo hacéis no pasa nada ya que yo no he hecho tampoco ninguna misión offline ahí lo llevas vale esto por aquí todo bien a ver que yo vea aquí tiene que haber no looteo pero si coleccionables esto que es loco ahí lo llevas loco casi me choco con el nota ¿sabes? por el luteo y no me doy ni cuenta vale atrás hay ahí lo llevas loco ¿dónde está esto? está abajo supuestamente ¿no? abre desde el otro lado no lo sé vamos a mirarlo todo ¿vale? vale vale por aquí se baja esto abrir con el extra no sé qué el extra no lo tengo por eso hace falta la otra habilidad me cago en la leche hace falta la otra habilidad a ver si conseguimos ahora la otra habilidad ¿dónde está loco? vale me voy a cargar a los pequeños voy a ir a destroyer a los pequeños porque luego dan luego dan mucho por culo esa gente tiene que morir sí o sí vale perfecto ¿dónde está el loco? vale está ahí dentro otra misión otra misión que tengo activada es la de ¿dónde está eso? la de coger cinco mil cinco mil monedas de plata la tengo ahora mismo activada ¿vale? activa y esto también acabo de terminarla ¿vale? perfecto para un escudito que no nos vale para absolutamente nada bueno no vale de mucho no vale de mucho no vale de mucho pero bueno vale ahora sí venga vámonos a la siguiente zona ¿dónde está la puerta aquí? vale la puerta pero esto se abre desde dónde y cómo anular el bloqueo what the hell no sé exactamente de dónde ni cómo ni de dónde hay que abrir eso la verdad aquí hay otra misión ¿vale? sé que hay que entrar ahí el problema es cómo narices entra ahí vale hace falta coger un arma nueva que tiene que haber por aquí seguro ¿verdad? vale pulso de dedo para disparar el arco de electricidad vale ¿dónde está el arma? ahí está vale vale voy a quitarme voy a quitarme esto de aquí ya que no quiero gastarlo por si eso no lo necesitáramos para reventar a los bosses no hay disquetes no hay disquetes no hay disquetes no hay disquetes vale electrocrabble aquí hay mucha zona aquí tiene que haber algún tipo de loot pero bueno vamos al lío vale ya estamos buscando el ordenador principal ya no tiene que quedar algún que otro ascensor y muchos enemigos y estamos en el final de la misión vamos a dejarnos de rollo vamos a dejarnos de baile vamos a dejarnos de historias vale se va a liar ahora ¿no? vale vale le he pegado en la rodilla y lo he matado lo he dejado cojo ¿sabes? vale eso desactiva creo supuestamente los drones como ponía ahí drones no sé qué voy a desactivar los drones ahora y abrir con el estro when in mind oh no no me digas vale habrá más drones sí sí hay más drones por ahí rápido cuando quiera le das que llevo dos horas apuntando bien ¿sabes? necesito que me eches una mano esto que analices es vale la solicitud de código esperando a Jeff pero Jeff ¿dónde está? ¿qué hace? ¿qué quiere? ¿qué pesa? ¿cómo puede haber una persona ¿qué haces autista? ¿qué haces autista? pfff ¿por qué? ¿por qué en todos los juegos encuentro un puto bug tío? ¿no puedo jugar un juego normal disfrutándolo y tol? ¿te imaginas la clase de experimentos horribles que hacían aquí? la verdad es que prefiero no pensar en mí no lo entiendo tío con lo fácil que lo prueben siete veces y todo tío que esperando a Jeff esperando a Jeff se ha quedado bugado eso tío ahora y ya se queda ahí en una esquina venga eh tú ahí castigada eh como tenga que empezar la puta misión del principio porque la Jeff se ha quedado ahí tío no me digas no me digas tío bueno y ahora el ascensor tío se ha bugueado tío se ha bugueado me cago en mi vida tío no me digas eso loco no me digas que se me ha bugueado tío no me digas que se me ha bugueado de verdad tío vale lo he desbugueado lo he desbugueado lo he desbugueado vale venga menos mal hija vaya tela vaya tela tío compadre que coraje me da eso tío me ha ayudado no me ha ayudado como cojones va esto tío es que antes no me antes no me hizo la activación vaya tela tío vaya tela hay cosas tío que no entiendo como no prueban el juego 7 veces se lo dan a 15 personas y le dice toma aquí yo probadlo la próxima vez podéis contar conmigo hombre que yo yo os encuentro todos los bugs del planeta darme a mi el juego que yo lo desbugueo todos los bugs para mi tío donde está tío que no lo veo vale vale un momentito un momentito vamos a calmarnos vamos a ver vamos a ver no entiendo no entiendo tío pues nada como lo diga no hay manera tío vale 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 no hay disco dos horas más tarde le he tirado le he tirado 2000 en granada tío pero no hay problema vale 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 ahora viene pues eso viene la fiesta lootemos todo a ver voy a intentar ir a saco a por lo comandante vale que ya te digo yo que ni de coña va a ser posible eso sería maravilloso y hay una caja esta caja que pasa vale oh caja de código tío tengo que buscar vale una caja roja hay que buscar vamos a ver vale esa llave es muerta vale ahora ahora tenemos la opción de abrir el ordenador principal pero voy a ver si el electro le hiciera algo que puede que no le haga un carajo vale y si y si y si no podríamos no no vamos a poder ¿verdad? si yo intento ahora si yo intento ahora mejorar el arma no me va a dejar ¿verdad? o si vamos a ver el personaje tengo solo tres vale no tengo ya no tengo ya munición mi hermana no me ayuda en una leche no te preocupes hermana que ya lo hago yo todo mi hermana se queda ahí escondida en plan hazlo tú ¿vale? que ya yo hombre tampoco te vayas ahora de destroyer hermana porque eres un poco inútil ¿eh? ya me lo va a matar en breve ¿verdad? vale he perdido eso ya es que estamos estamos en un buen sitio vale es que ahora hay un perrito ahora volvemos ¿vale? ya voy ya voy espérame espérame pero no te metas en el fregado hija te vas a meter ahí en todo el fregado compadre que locura tío vale hay que lutear un poquito mira sin querer hemos encontrado una gafa 3D vale por ahí no hay nada pero 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 ¿y yo? vale vale pues ahora si vamos a ir destroyer a eso vamos no tío vale vale he reventado perfecto let's go meter la llave meter la llave hermana vale vale tenemos acceso al ordenador a mí vale a guardar ya estoy dentro sí el ordenador principal de hermano 3 ya nos pertenece un gran trabajo chicas salir de ahí cagando leches vámonos vale vamos a ver si nos ponen ahora vale nueva misión vamos a desbloquear el atajo vale y cuando tengamos desbloqueado el atajo nos vamos nos vamos directamente para la catacumba para la siguiente misión aunque dejaremos aunque dejaremos por aquí pues esto en el tercer hermano vale está aquí flotando en el aire por aquí no sé si habría algo no ha cogido ningún disque no vamos a desbloquear el atajo y nos vamos a la catacumba vale claro salta la gente me queda eh cae aquí vale unas gafas joder anda que anda que está un poco bien escondida ¿sabes? las cosas vale y le pego en la cabeza a mi hermana que grande joder ¿cuál es la probabilidad de que le pegue a mi hermana en la cabeza? ha reventado vale vamos a reventarlo si no matamos a todos no nos van a abrir la puerta ¿vale? vale abrir la puerta subimos a nivel 29 ese parece que es el atajo y ahora si nos vamos a las catacumbas ¿no? ah bueno no hace falta directamente vale vamos a escucharlo vamos a leerlo no hace falta no hace falta no hace falta A ver si puedo descifrar el resto Vale, tenemos una nueva misión Que es la de Vale, volver con Navi Que es nivel 32 Bueno, estamos un poquito por debajo del nivel Pero Yo creo Que podremos hacerla Por aquí hay una entrada de metro Vamos a hablar con Navi A ver que nos cuenta Vale Pues vamos a ver que nos cuenta Navi Y lo dejaremos por aquí, vale Vamos a las catacumbas Ya tenemos los tres hermanos hechos Ahora tendremos que ir al laboratorio X Supuestamente a rescatar a Blaskovic O eso se sobreentiende Según como ha ido transcurriendo la historia Y poco más, poco más Ya os digo Quedará el laboratorio X Y si en el laboratorio X no está el boss final Pues quedará un vídeo más o dos No lo sé Ya iremos viendo Vamos a ver Habéis logrado algo maravilloso Vamos a celebrarlo Ahora que tenemos el control de las torres He encargado a los demás La misión de prepararnos el camino que nos llevará al laboratorio X Solo quiero ir a buscar a nuestro país Claro Claro Pero primero debemos brindar Por el capitán Blaskovic Salud 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 Algo va a pasar Algo raro Algo ocurre ahí Dale puta Lothar Mein Liebster Es ist so weit Givenlla ¿Pueden dormir a las personas? ¡Sí! ¿Estás listo para la República en Berlín, mi querido? La visión de nuestros ejércitos perdidos. ¡Pueden abrir nuevas sferas! ¡Y crecer un cuarto rey! ¡Una nueva mundo sobre los bosques! ¡El cuarto rey! Bueno, pues sí que era bueno el sonífero, ¿eh? ¡Hostia! ¡Gracias, chicas! ¡Muchas gracias por toda vuestra ayuda! ¡Déjenles bols, cigaretas y aventuras! ¡Y estos jóvenes creen que todos! ¡Suscríbete! ¡El día de los primeros ejércitos! ¡Suscríbete! ¡Néa! ¡Wir müssen in Labor X eindringen ¡Und uns auf die Machtergreifung Berlins wappnen! ¡Bringen wir es hinter uns! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Pah! 20 minutos antes Ah, le llegó una información de quién era Se estaban haciendo los dormidos Esta intro deberían haberla puesto después de que nos despertáramos No ahora que sabemos que nos vamos a despertar Ay, qué fallo hay eso, tío Lo ideal sería que ahora se liara, nos despertáramos Y después nos explicaran cómo pasó No, 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 no ¡Estabais dormidas! ¡¿Cómo te habías creído, maldita pasada?! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Hijo de puta! Me acabo de quedar todo lo que ha matado a Abby ¡Joder! Estoy flipando con esta intro, eh ¡Mein Liebling! ¡Mein Liebling! ¡Mein Liebling! ¡Wir musen den Zickturm zurückerobern! ¡Mobilisiere unsere Alliierten in Berlin! ¡Bitte! ¡Kom mit! ¡Me ha por ello, te! ¡Yo ayudo, Abby! 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 ¡Lothar, com schnell! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Joder! 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 Estamos aquí, Abby ¿Te duele, Abster? ¡Oh, joder! ¡Sí que duele, hostia! ¡Te lo quito! ¡Para, para, para! ¡Patasicado, joder! ¡Déjame, Jess! Atascado dice en la cuenca, ¿no? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Ahora piensa en algo que te haga feliz, Abby! ¡Venga! ¡Tengo un cuchillo clobado en mí! ¡Que la atraviesen y tal! ¡Dale esto! ¡De parte de Seth! ¡Entendido! Bien, esto es lo que sé hasta ahora Cuando el general Lothar se resistió a los que mandaban en Berlín Le enviaron una fuerza de ataque a su ático del Sigturm Durante el asalto, resultó gravemente herido Pero Yuyu y él se las arreglaron para escapar del subsuelo de París De algún modo, entraron en contacto con la resistencia Y se infiltraron para manipularla Esta gente es muy peligrosa, chicas ¡Cuidado! Están hablando de estos dos hippies ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de intro, compadre! ¡Qué locura! ¡Qué locura de intro, colega! Hay gente ahí arriba, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí Hemos hecho la torre número 3 El hermano número 3 Y ahora vámonos al laboratorio X, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Y... ¡Adiós! ¡Qué locura! ¡Adiós! ¡Qué locura! ¡ mgapó, tío! ¡Mira eldito! ¡1% ¡Gook! ¡Angela!